Música Bueno lo grabas entonces? Si, estoy grabando Puedes chequear si se nos escuchan las voces y todo? Si, se escucha todo, tipo que veo el programa de livebox Ah excelente Igual no digo si va a funcionar bien o va a funcionar mal, realmente no tengo idea Bueno no se puede tener una previsualización de eso, pero hay que tener fe No hay nada más que eso Si Olvidar Cualquier cosa vamos a tener que sacar fotos de la kill y esas cosas Ya se entiendo yo Si, si Igual, sorry, por eso porque no se que le pasará realmente Pero voy a ver si de aquí a mañana puedo ver si puedo comprar un ventilador Quizá tomo y caliente el computador o algo no se Acá Porque lo que estuve viendo es que después de una hora streameando se laggea todo Literal, después de una hora paso eso Entonces esta subiendo el otro stream tarado ¿Como? Se esta subiendo el otro stream boludo No, esta el internet apagado Ah whataf Pues no se Eh Ok Si Es que la musica esta de mi playlist lo tengo descargado así que mucho no jodas Oya Oya Voy a echar un cloro Voy a echar un cloro Un clorox Ok Perdón la demora Entonces Excelente Estaba grabando por capturadora el KissMauri Perdón? Estaba grabando por capturadora el KissMauri Ah de una a una Así que nada Incluce las cosas Si, si Todo incluido Bien Bien Primer Mapa A jugar para este modo de juego a ser Colonia Así que Estimados Jorge Hago los honores Y crucen los dedos que se vea fluido Crucen los dedos a full Porque no se Dice que esta ocupando el 16 Dice que esta ocupando el 16 Hace que Lo que va a estar bien Porque cuando streamio regularmente son 27% de los CPU Y ahora esta en 16 17 De una De una De una Bien El Alex Comenzala como para que sepa que la vas a empezar post Así se corre Espérate Me manda un mensaje por Whatsapp ahí Uno casa uno Hola Culiao A lo mejor se cambio de equipo para Para no seguir al baño y hacer tiempo para que no empiece Yo hago eso a veces Yo también Alguien engaño Listo Ahí va Ahí empieza Muy bien ¿Están de espectador los tres? Si, si Va los dos No No había olvidado esta parte Pequeño detalle Gracias Muy bien Entonces tenemos el primer modo de juego PGR vs App Dos equipos muy fuertes Y creo que uno de los De los más esperados para esta Primera fase Estimado Jorge La verdad La verdad La verdad Si, si Espero bastante de App Vi que se estuvieron preparando Y Y tengo entendido que Fueron mejorando Tanto De los tres jugadores Estuvieron mejorando Estos últimos Días Eh Se nota una gran mejoría Por Por lo que yo creo De Principalmente El Ice Y Siento que Podría Prometer bastante En el otro En el otro equipo Ah Ok Ok Muy bien Y recordemos que PGR también es Equipo brasileño Que Actualmente está Eliminó Básicamente Al otro equipo En En la jornada anterior Al otro equipo brasileño Así que es el único equipo brasileño Que queda en pie Uy 0-1 full team Por parte de App Ahí Rafael Belin Te intenta rearmar nuevamente Con el equipo Cabure intenta avanzar por torre Muy buena skill por parte de Rafael Belin Cabure saca la secundaria Se dio sus malas Ay Cabure Intenta pegar una patada Cabure Tendiendo a llevar Creo que Alex se sacó la mira de la cara Cuidado con eso Se puso más competitiva la cosa Entra Cabure a la base Cabure está solo Muy bien Rafael Belin Ahí defendiendo Muy bien Rafael Belin Ahí defendiendo Y parece que el equipo de PGR Intenta buscar más en conjunto Esto Yo si Ok Panela de presión Le deja en el medio libre Cabure va a interceptar la Panela parece Uff Muy bien Intenta pero No llega Alex regresa Ahí Gran Kaiman intenta dominar la base de capturar la bandera Enemigo Si Alex Bueno, no llega a ver si macetio o no No, no creo, no creo Tenemos ganas Es curioso como... PGR Lo mantiene up en su mitad de cancha No los dejan salir Como que los tienen muy ahogados Ajá Pero tampoco pueden convertir del todo Claro A pesar de que también up Tiene mayoría de kills Así que... Que se, ahí consiguen avanzar un poco más Uh, muy bueno Uh, queda Juanco solo Muy bien Muy bien Excelente Cabure avanza Hace una kill Los otros tienen Desventaja de altura Uh, full team Por parte de algunos pilot Empiezan a pushear Cuidado con eso Porque pueden Materializarlo Un buen ataque Uh, uh Muy bien Gran Kaiman ahí Retienen a las personas Que están spawneando Uh Sí Las han re... Muy bien por parte app Muy bien por parte app Muy bien trabajo Parece que se la llevarán por medio No Por piedras Al trajo de Cabure cubrir el carril opuesto Parece que lo va a hacer muy bien Muy bien caí por ahí Excelente Rafael veniendo y dice que llegue Rafael elimina a Cabure Alex igualmente Y guarda con la dente de Rafael Guarda que escapa Escapa Rafael Se la lleva Ahí Intento Alineó a Juanjo Mmm Se trago ¿Verdad? Ahí se trago Se habrá trago Pero igualmente están los 3 juntos Así que puede ser Igualmente peligroso Están olvidando de cubrir el carril opuesto también Sí, sí Creo que es algo muy importante Y cuidado con eso Porque si hemos visto a Aries Están empezando a pujear por torre Uh, Juanjo alcanzó a interceptor Juan, alivinarlo Pero no llega a eliminar a Caimón Cabure intercepta perfectamente Uh, muy bien por Cabure ahí Parece que va a recuperar Parece que va a recuperar Pared en allí prestado Vuelve para la base De su propio equipo Intenta enrambar Muy inteligente el equipo En no desarmarse tanto, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ya pasó, ya pasó Aries Guarda de Gran Caimón Se toma la bandera Está allá por el carril opuesto Muy inteligente la jugada de Gran Caimón Sí, sí Consigue hacer bastante tiempo Vamos a ver si logra Que el equipo le apoye Este panel de presado Lo puede cubrir al menos Por un ratito Uh, Juanjo Están muy bien ahí Muy clave esa recuperación de Juanjo Muy clave 2 a 0 Hasta el momento quedan 3 minutos de fuego todavía Para ser disputados Sí, sí Y se ve como Los de Up Consiguieron remontar El número de kills Wow Muy buena triple ahí Entre Kabure y Tu dupla Muy buen fake por parte de Kabure Sí, sí 15 kills ya va Kabure Donde queda en el encuentro No hay nada No hay ni nada No hay nada No hay nada de un ventilador para el network cuidado que están empezando a desarmar un poco si si y Kabure sabe aprovechar muy bien esa opción esa opción, esa ese desarme del equipo eliminandolos muy fuerte igualmente Juanjo toma el camino del bosque ¿será que Rafael Belín llega a enfrentar a AI? ay no llega casi casi pensé que la tenia a pompa si si yo tambien me la creí asi se concentraba en el campo y despues como que se dio cuenta nos la creímos todos cuando tenes la duda un tip jorge tercera persona ahi lo chequeas igual el juego con Juanjo que tambien esta destacando en comparacion a las partidas anteriores esta destacando bastante igual si es cierto y tambien esta recuperada clave que hizo que el equipo tuviera la primera captura si si no hay que olvidar intentan hacer una silenciosa los de los de pesca de guerra si si uuu sale el tiro por la culata dos muertos tres muertos uuu muy bien sincronizado el tipo ahi ya estan full team el gran kai men intenta rearmar pero ya Kabure empieza a dominar los espichos de arriba los techo mas que los pisa uuuu guarda Kabure ahi uuuu casi 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 muy bien muy bien rafael belim ahi matando a Kabure cuidado que tienen un muerto de app y estan pusiendo bastante de pgr a la base de app eh quedo nada mas juanjo con b y ese que tiene la bandera asi que se les puede complicar bastante esa jugada a ellos ahi falto una escolta para rafael belim o este ha sido totalmente mortal ese contraataque quedan 6 minutos todavía no hay nada de seguido del encuentro muy buen track y montaje de rafael belim no para nada se ve como alexan esta asomando de la bandera el enemio aparte de pcr es gran kai man muy bien gran kai man ahi mató a uno se cobró el carril le he equivocado estaba solo gran kai man si igual estaba solo muy complicado se nota que no desiste el equipo de pgr vamos a la uuuy se agarra uuuy esa estrella de fuego le vino muy mal le clavo la estrella al jugador y el jugador se le cayo encima jajaja muy buen track de gran kai man no logra escapar de de kabure la letalidad de kabure guarda ahi que mataron ya 2 de pgr y nuevamente estan pujeando no se cansa aap aap va por mas capturas tipo ambicioso ahi toma la bandera es a a desarmarse nuevamente un poco del equipo de pgr ahi paso bastante limpio si si es asi gran kai man con un poco de suerte puede llegar a interceptar ahi nos llega 4-6 4-0 bro uuuh esta granada jajaja exploto jajaja se emplea bastante la la diferencia ya quizá oscurecerse un poco el panorama para el equipo de pgr si si pero igualmente nada termina todavia todavia quedan bastante tiempo si si quedan 4 minutos en 4 minutos que sobretodo uuuh full team por parte de aap jajaja no quiero ignorar nada pero es un team ahi se ve muy peligroso alex se traba consigue eliminar a su marca por asi decirlo estan muy juntos los de aap son un bloque son un bloque y muy dificil pasar de ellos muy dificil estan coordinando muy bien ahi como nos juguizamos entre camara y se van muriendo uno tras de otro si si cabur igual con sus kills cuidado con cabur eh 37 kills es que lleva a la mayoría de la vida medio mufa igual alex se la vuelve a llevar para que hay se quiere intentar pasar uuuh muy atento el equipo de pgr no les deja chance al jugador para poder pasar recordemos tiempo real tiene pasar igualmente como puede llegar a materializar todo ese tiempo porque no sabemos que captura la bandera en este mapa tiene un tiempo de captura de 9 segundos aproximadamente 8 segundos incluso asi que matematicamente es claro que da ahora la cuestion esta en ver como como se maneja el equipo me parece que el caimán ya paso con la primer bandera eso va a ayudar el primer 5 a 1 primera captura para pgr uuuh muy buena estresa muy limpia muy limpia consiguió hacerlo sin morir esta vez jajaja y PANELA GPRESAUM parece que quiere pasar para la base enemigo y tomar la bandera por sorpresa la llega por bosque cuidado con esto Alex agarra el camino del medio se trago un poco al principio lo consigue pasarla a mi pa'uuh mala expivación estimulante por parte de PANELA GPRESAUM parece que va a jugar muy en contra se le pagan encima a dos uuh muy complicado pongo con cine regresar lo tuve que haber hecho ahí en una parada de 2 y asi se define el primer enfrentamiento si ojo con Kabure 40 kills lleva aca por ahí, eh? Sí, sí, me da miedo hasta a mí. Eso aporta mucho, aporta mucho para las estadísticas de un jugador que se quedó bastante apagado en un juego anterior hasta que jugó nada más dos de los tres modos de juego y además con dos jugadores contra otros dos, así que no le ha venido muy bien esta primera semana. Pero cuidado con eso porque semana va con todo. Estimado Jorge. Sí, sí. No, no hay problema, no hay problema. Ok. ¿Me arranca en un minuto? Quiero ver si funciona bien el coso. No lo cortes. El coso. Bueno, no lo corto. Te lo corto. Tranqui, tranqui. Hablo todo corrido así, Dinascar. Ok. ¿Es como escaramuza o batalla de pilotos? Batalla de pilotos. Siguiente modo de juego, batalla de pilotos. Encontramos coincidencias entre ambos equipos en Colonia y en Edén. Así que vamos a jugar a Edén para variar un poco, cambiar un poco de aires. Hemos 45 puntos, 10 minutos sin potenciadores y ya estaríamos listos. ¿Espectadores? Sí. ¿Seguís en stand-by, Mauri? ¿Chequeando eso o ya la empezamos? No, está tranqui, está tranqui, está bien. No sé, tipo, no revisé nada. Pide la piel. Ah, ok. Clave. Podemos que los equipos, aún teniendo tres modos de juego, no significa que por perder dos ya ven por perdido totalmente el encuentro. Así que chances tienen por demás. Aún en el equipo de PGR, vamos a ver si logran aprovechar. Tienen tres oportunidades, de hecho. Que son las siguientes tres partidas, en caso de que haya revancha. Por ahora va uno a cero a favor de App. Para el tercer modo de juego hay que switchear de espectadores, en vez que sí. Sí, sí. Bueno. Va. Se me lo olvidó, ¿no? Y nadie me dijo tampoco, así que... Eh... Alex se puso espectador. No hableamos todos. Uy, sí. Creo que Alex se puso espasador, ¿eh? Sí, estaba espectador. Sí, 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 sí. Excelente. Muy bien. Cambiamos de espectador, es una señal. Sí, sí. Listo, es la señal. De una. Ahí voy por allá. Ok. ¿Están todos ahí? Perfecto. Uh, eso suena muy feo. ¿Qué cosa? El suspiro. Es los huesos, ¿eh? No, mis huesos están bien, también. ¿Está todo sanito? Sí. ¿Tomaste el nanonino de hoy, Jorge? No, hoy no. Me quedé sin. Pero me tomé una lección. Agradecemos a Danonino por el auspicio. Los patrocinaba Danonino, nada que... Ok. Ok. Vamos a ver qué tal. Este modo de jugar vamos a cambiar de espectador. Vamos a estar espectando al equipo que ganó el modo de jugar anterior. Uy, Juan. Un lag. Recomendación al streamer. Recomendación al streamer. Recomendación... Uh, Juanjo. ¿Qué sucede con el streamer? Empiezan más potentes los de PGR. Aparentemente. Uy, 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 Juanjo. Está muy acorralado. Está muy acorralado dentro de la casa. Quiero un streamer como para poder despistar un poco. Gran Caimán elimina a Fagure. Va por la segunda. Una. Ya es una doble kill. La tienen muy difícil igual. Creo que va con todo. Hay una racha de 3. Yo veo a Ice y a Juanjo con Hitmarker. Y... Digo... Hasta tipo... Lej. Y eso quizá vamos en el servidor que... Me... Me ined. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Mal ahí. Ser chileno... No es bueno. Sí, ser chileno es muy malo igual en la parte de internet. Si nacen chilenos... Intenten respawnear en algún otro país o no? Es que acá en las compañías de internet son muy malas igual. Voy a conversar ahí también. Será... Se tendrán muchas... Muchos planes de... De cosas... Tipo de megabytes altos. Pero... La calidad es muy mala igual. No es que sea mala rol meta. Sino que es inestable. Como los servidores de Brasil. Bueno. Así mismo. Claro. Mal ahí. Puede que un día... Ande bien y otro día... Pero ande pésimo. No sé. Bueno. Ya sí. Es normal acá, chiles. Uh. Juanjo ahí se quedó. Aprovecho. Por el equipo de PGR. Hay dos jugadores que están jugando sin mira. En la car. Y esto... Implica... Una especie de ayuda extra. Por la parte de... Siguen estando solamente... Ice. ¿Qué pasó, Fran? Eh, contacté con BTR para que la realen a Funkinternet. No mentira. Jajaja. Jajaja. Dije mira flaco, estamos en stream. Mira la pila. Le hubiese dicho que lo arreglen a mí también. Jajaja. De paso, ¿no? Ahí va. Uff, esta muy equilibrado hasta ahora. Si, vimos que al principio PTR impinto... Va, estaba teniendo la ventaja. Pero ahora como que están subiendo una y bajando. Y así tuve el tiempo. Como que... Están pisando los talones. No sé, ahí vemos. Muy limpio el tracking de cago, eh. Muy bien. Muy bien ahí Rafael Belim llegando justo a tiempo para ayudar a su compañero de equipo. Bien Rafael Belim con esa doble. Uff, con esa triple querrás decir. Si, si. ¿Grabas un clip Jorge? Si me streameaste, miraste a Rafael. Ah no, en realidad solo llega a la ultima. Venga, venga. Momento S. Momento S. Momento Nijian. No. ¿Por qué Nijian? ¿Qué te pasa con... Rafael Belim se manda muy de frente? Uy, salga granada. Van muy junto a Apo igual. Van muy junto. Vale. 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 Lo que perfecto empiezan a los pies es... Una cuestión de ver qué equipo quiebra psicólicamente primero, ¿qué equipo comete un error primero? Esto va a ser totalmente decisivo. Lo que queda de acuerdo. Es un duelo muy frenético por lo que se ve, ¿no? Sí, sí Muy rápido, muy atractivo de ver Y no hay una clara Diferencia, o sea En el modo anterior hubo gran diferencia entre los dos equipos En el manejo, no sé si era de comunicación o de supremacía Por así decirlo, por parte de un equipo Pero en este se ve totalmente No voy a decir lo opuesto Pero como que están muy igualados Sí, sí, están muy peleadas la cosa Supremacía blanca Ahí está ahí Uy, 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 cabure Cuidado cabure que arrancó motores cabure Mucho cuidado con eso porque Acaba una triple Ah, y le agarran entre dos a cabure Muy bien ahí, está muy bien coordinado el equipo de PSR Están intentando remontar los puntos que perdí anteriormente Están a cinco de distancia ahora Están intentando dominar el medio Se adelantan mucho Si, yo llevo agresivo de PSR, creo que nos va a venir muy bien Sí, sí Tienen margen de siete kills Sí, sí Seis kills Siete Quedado con eso Seis Seis Toma el equipo de PSR a Tres Cuatro Cuidado que se va sumando Se va sumando en 40 36 40 37 38 38 Yo creo que esto termina en los 45 Está muy reñido de esto Sí, sí, sí Está muy peleado Muy reñido en realidad Claro, igual Api se volvió a reunir Mucho cuidado con eso, vica inmenso Mandó solo Le va a jugar muy en contra ese push Último momento Sacan cuatro de diferencia Tres Tres de diferencia Hacen Dos kills más Dos de up Consiguen hacer dos kills más Y el Este enfrentamiento Va a quedar para el ciclo Yo vi a un jugador Medio de la que hago Uy, la tuvieron muy peleada Uuuu 45 41 Termina esto Muy buena partida Muy buena partida Sí, sí, sí Yo saqué las dos Gracias Él va a terminar Tú tranquilo Y yo Nervioso Intenso Muy atentos Porque este último modo de juego Que es marcado para morir Va a ser El que defina Qué equipo Bueno, no del todo Pero probablemente Sea el que defina Qué equipo va a descender Al loser's bracket Así que esperemos que ninguna descienda Lo cual es imposible Pero bueno Le decíamos De todas formas ¿Cuántos minutos son? ¿Diez? Diez minutos Correcto Y son doce marcas Perfecto Pero espérame Dos segundos Porque tenemos Uy, uy, uy Tenemos un caso En el que no coinciden En mapas Y lo que queda Por descarte Este es Wow, no logro encontrar ¿Cuál es el último? Ciudad Ángel Ciudad Ángel Ciudad Ángel Es el último modo de juego Correcto Un mapa muy Lindo En mi opinión Para jugar marcado Para morir Muy agradable Y mucho cuidado Con esos rifles de carga Sí, sí Por experiencia Experiencia De torneos anteriores Mucho cuidado Qué triste Ese duelo Qué triste Bueno, pero fue Sirvió bastante Sirvió bastante Duelo de rayo láser Vamos a ver igualmente Cómo se desenvuelve Si consiguen avanzar O van a estar Esperando A que Tipo En la parte Del fondo Del mapa ¿Netsu o espectador? Yo tampoco No ¿Netsu o espectador? Tan entretenido Conversar Ni los summings Se ponen Estamos ¿Estamos activos? Ahora sí Ya estoy No, yo no Yo no Yo no Bien ahí Ceratmin No es tan fácil Coordinación Muchachos Años de coordinación Nos falta La sincronización Sí, sí Sí, sí Manito Manito Esa es Diembord Diembord Manito Digamos No Es gracioso Todos los idiomas Tienen una palabra Censurada Para analizar Che Sí, sí Qué época de Igual Muchachos Banca no toque Banca no toque O como diría El señor Dilan Calvo Ahí va Entonces Aquí Yo chimi Da Do procurador Geralda República Ten Última chance De ganar Este duelo Última modalidad De hacer llegada Que he marcado Pramos Está todo bien En casa Che Vemos que de este lado Está marcado para morir Gran Caimán Gran Caimán Lo tenemos que decir Estaba marcado para morir Panel de presión Está marcado En la siguiente No, español Hice los gamers Por favor Por favor El panel de la depresión Tampoco era así Miren, ahí está Está claro que están jugando Algo Defensivo Por parte de Guarda que no sea cabul Va cabul Esta es la primera línea De defensa Eso me parece Esa jugada me parece Clave Conseguir eliminar a uno Y ahí empezar a pushar Entre los tres Eso me parece La mejor opción Siempre y cuando el tercero Que si la marca sea última línea ¿No? Creo yo Claro, sí A menos que sea Como yo Porque ahí Ya sale distinto O te quedes en un crack Como Ian Si no, no funciona O para Tampoco me chupes tanto Las medias Ah Ok No, la otra sí La otra sí Me dejaste con la duda Gracias 2 a 0 Con el pusheo A Kabure Empieza a complicar a Kabure Ahí Por el otro lado Rafael está esperando Dentro Le dice que es un crack De este mapa Haciendo tibas Está muy acorralado ¿Tibas? Eh, pero está solo Y sí, pero Tío, tío ¿Quién lo juzga? Totalmente Bueno, si está Guarda a Kabure está muy complicado Kabure logra matar Igual, sin embargo Al otro jugador Te lo grabo Y después lo chequean Ok, ok Me parece Tranqui, tranqui Está bien para alertarlo Pero no vale la pena No, porque aparte estaba solo No, parecía de burla No hay nada por los tiros Era como No sé Para pasar el rato Haciendo tiempo De panas De panas Sí, sí Haciendo tiempo Ahora que van a una diferencia De 3 puntos De que Abbe Se va a dominar muy bien Este modo de juego Y después se va a jugar Un poco en contra Al equipo de PGR Uff Muy limpio Tracking de Ice Ahí, Juanjo Está muy complicado El juego logra pasar Con 2 de HP Básicamente El equipo El equipo de Gran Caimán Siento como que no pueden Coordinar bien Y están yendo muy separados Y eso Va a perjudicar bastante En el desarrollo De este último partido Recordemos Claro que Esta es la última oportunidad Para poder ganar De PGR Ya que si ganan Esta pueden solicitar La revancha Guarda con las 5 kills Seguidas De Kabure Uff Se iba A encender Esa máquina De matar Esa máquina De matar Se llama Kabure Hace 14 kills Hace 14 kills Claro Destaca en el duelo En el duelo Creo yo Si, si Hice bastante kills En todo el duelo No se Uy, ahí superó un defender Muy bien a la marca Si, si Flota mucho eso Un gran caimán Ahí sentó A Aiz Me parece Con un rojo de carga De cerca Aparte Ahí salpando Uff Guarda caimán Ahí Filtró entre la defensa Y logró matar a la marca Muy bien Por caimán Si Ahí hizo un kill Igual Le salió muy bien Igual Esa parte Bien ahí Bien ahí Vamos a hacer contenido Pero Vamos a hacer contenido Capaz Hemos un Un No sé Mejores momentos general Del torneo Porque ya veo que Haciendo uno por semana Como que no No se saca mucho Contenido Como son jugadores Bueno De ambos Está difícil Con suerte De hacer una doble kill Y ya está Es complicado Complicado Muy complicado Ahí se Queda Por fuera Bueno Wey Juanjo Matando a Panela G presado Rafael Rafael queda vivo Solamente Y aprovechan Las de A para Pushear Ahí se ve como Juanjo intentó hacer silencioso Y no le salió Del todo bien Muy bien por Rafael Ahora que mataron a los dos jugadores de A Los tienen muy acorralados a A Pero no están pusheando Sí Y quedan cuatro minutos ya Con la bolude No se están dando duro Pero vamos Aún podemos ganar esto ¿Cuál es el siguiente enfrentamiento? Mañana no? Bien Si mañana hay varios enfrentamientos Hay cuatro enfrentamientos de hecho Va a ser con versus Minus en el losers bracket De ahí se definirá el tercer equipo del torneo Que va a quedar descalificado Muy bien Así que importante su duelo Si si Guarda que va a cuatro Bajar un poco A Pero en el rendimiento Y se nota eso Recuerda Juanjo que está muy complicado también ¿No? Si Muy acorralado Y ahí consiguen hacer la tercer baja Cuidado que se asoman Parece que se empiezan a inspirar un poco Por parte de PGR Uy empieza a ir juntos Mirá mirá Empieza a ir como La coordinación en el equipo está empezando a notar bastante Matan a Kabure Muy bien por Rafael Matan a Juanjo Mucho cuidado con eso Ahí se empieza a correr Mata a Kabure de nuevo Muy bien Juanjo ahí matando a Rafael Berlín Ahí voy a hacer clip de lo de Rafael Berlín Unos 45 segundos Uy Gran Caimán Logra empatar esto Cuidado que se pone 4-4 Y quedan dos minutos y medio todavía Esperemos que Incluso Quien sabe Ganar este encuentro Y llevarlo a una revancha Estaría muy interesante ver eso Sería muy bueno Se ve como Como no bajaron los brazos Hasta ahora Los de Los de PGR Y siguen intentando Remontarla Así no quedar No bajar Al clima de De perdedores Correcto Es más Se nos nota un poco aturdidos ¿No? Al equipo de De app Sin embargo Lo logran Los de app Porque Se mandó la marca de De PGR Matarla a Kabure En una estrategia Que le salió medio mal Siento como que Los de app Se relajaron bastante Al tener 4 contra 0 Y después Consiguieron los de PGR Aprovechar esto Así Remontar Evidentemente Si, si Si es verdad La durmieron bastante 5 Queda un minuto 40 Cuidado que acá muere una marca Y Casi que se define el juego Con lo que dura El tiempo de marcas Y todo Si, ojo Que queda un minuto Cuidado que va a Kabure Guarda que va a Kabure Cuidado que va a Kabure Kabure Ahí Kabure Kabure logra matar a Gran Caimán Se pone 6 a 5 Logran dar la vuelta Puede ser Debe Dormironazo Guarda Kabure con la doble de kill Consiguen pararlo Gran Caimán pujea Mata a Kabure Se encuentra Ay, ay, ay Está muy complicado Está muy acorralado Entre dos pilotos Muy oscuro el problema Para el jugador No lo vea atrás Al otro piloto Uy, muere Ahí 6 a 6 Queda un minuto de esto Queda un minuto de esto Quedan 45 segundos todavía Para los jugadores Este momento Debe ser Muy tenso Deben estar muy nerviosos De ambos equipos Ay, Kabure está solo No, Kabure No No, Kabure Uy, Consiguen pararlo Reventaron 7 a 6 7 a 6 Remonta el equipo de PGR Creo que quedan 30 segundos todavía Y me huele a Kabure Va con todo Me huele que va con todo Grand Caimán Va a ser la próxima marca Guarda que parece que lo mata Lo mata Lo mata Un justito Un justito No, no, no Parece que esto va a quedar en empate Huele a empate Huele a empate Totalmente definido, ¿no? ¿Ya? Hasta la altura del empate ¿Me imaginás que mataba a Kabure en la marca? Sí, sí, sí Me volvía loco Muy bien Esto queda en empate Entonces Se va a jugar nuevamente Mismo mod Y mismo mapa Tal como Como pasó en la última fecha Sí, sí Que este va a ser el desempate Fue Mininus Fue Mininus contra Contra Kulo, ¿no? Que quedaron así Jugaron un desempate Y mismo mapa ¿Puede ser? Me parece O no sé si fue Oro contra PGR O si fue Mininus contra Bacoso No, si fueron mexicanos Fueron mexicans Sí, eran el Izanagi y el Morfeo Capitanes de equipo Quienes estuvieron Fue el domingo Cinco y media de la tarde Bué, alta memoria Ok Están de espectador Muchachos Sí, sí Ahora sí Excelente Bueno, entonces Nuevamente Guarda que esto Es la revancha Definitiva Hasta yo siento La tensión En esto El que gana esto Gana todo Sí, sí Cuidado que tensión Soy de Y esto es apenas Cuartos de final Esto es apenas Cuartos de final Yo no digo nada Y da Miedo Da miedo Mucho 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 Hay para ver Cómo Cómo les va a ir En este Último modo Y empieza No los veo Pero los no totens Estaría divertido Escucharlos La comunicación Que tienen Con el equipo Igual este Duelvo El que Este es el que Define todo Tipo si van a PGR Con a todo Correcto O sea No hay revancha Porque se juega En el cuarto modo Así que sí Esto vendría a representar Una fuerte de revancha En cierto punto Muy fuerte Fuerte ahí la defensa Por parte de Kabure Y de Ice Están protegiendo Muy bien a su marca Por parte de Gran Caimán Está haciendo push Ahora mismo A ver si logran Pero solo viene a Caimán Kabure elimina A Rafael Bellín Y a Panel De presión Y queda solo la marca Muy bien Muy bien Muy bien Primer punto Por parte del equipo De Up Cualquier error mínimo Cualquier mínimo Detalle puede definir Que en equipo Pasan Así que Mucho Pero mucho Cuidado con eso Puede ser una muy buena Racha Cuidado con esa estrella De fuego Casi se lleva una kill Con esa estrella Gran Caimán Kabure está correlado Pero consigue salir Eliminando a Gran Caimán Muy bien Ahí está ahí también Escoltando a su compañero De equipo Muy claro Ahí se está avanzando Bastante bien Se mató a 3 Se mató a 3 La verdad que va Bastante bien el piloto Si Guarda que pullea Intenta ignorar la defensa Así de concentrarse En la marca Pero no lo No consigue pasar Cuidado que se viene Un pulleo De Rafael Belín Y Caimán Juntos Pero dejan Dejan la marca Sola Y Juanjo Sabe aprovechar Esa opción Y decide pullear Se encuentra la marca Guarda con Juanjo Juanjo Lo consigue eliminar Vio muy bien El agujero Se ve que Juanjo Está únicamente Está como Atacando Atacando Más que nada A la marca Más que nada No Matando Sí Sí Y eso Igual está bastante Que tenga un rol Con la influencia En su equipo Está bueno Es interesante Es una buena estrategia A Kabure Como asesino general Y cuando Kabure Es la marca Le defiende a Alex Y va Y va Juanjo Creo que estuve notando La mayoría Al menos en esta Segunda partida ¿No? Se empezó a notar Un poco más eso Como que el rally Es más marcado Y perdonen Están tomando Unas valletitas Guarda que empiezan A caer Unas granaditas Mucho cuidado Con eso Uy está Hace una granada Uy Pero conseguen eliminar Primero A la otra marca Uy Ahí se ve que Está bastante Acorralado Ahí Más Désimo Casi muere Con su propia Granada Casi Se ve muy Acorralado Ay Caimán Qué mal Spawn De Caimán Ahí Muy Esposo Al spawn Mucha mala suerte Igual Depresado Logra Matar Muy bien Muy bien Por Panela ¿Es Rafael Logra matar A Kabure? No tenía Sentía Aquí No De verdad Guarda Con la doble Kill La Rafael Bellin Muy bien Por Rafael Gran Caimán Elimina Juanco Siguen avanzando Ahora teniendo Ventaja Numérica Elimina Depresado Teniendo incluso La altura De la marca Hasta ahora No se notó Mucho Una especie De una suerte De duelo Con rifles De carga Es cierto Están Nos sería Apostando Si Es más divertible Si Si Pero igualmente Se vieron Algunos kills Interesantes Con este arma Logra matar Ahí A Ice Ice Están únicamente Kabure Y Juanjo En pie Uy Se enriede Un poco Ahí Pa en la chip Esa Y guarda Con Kabure Guarda con Kabure Que logra matar A Mata Están Separando Por dos puntos Pero no cantemos Victoria Que pasó algo Similar A la anterior Casi La remonta Me empataron Ahora le toca A Ojos La marca Correcto Muy bien Cagura Ahí X X Ojos X X Chile Se empieza Se empieza A ampliar La brecha Cuidado Quedan Cuatro minutos Tres puntos Todavía X XR No es Igual Hay panel Al cipresado No puse eso Si No por favor No Uy Logra matarlo A Kabure Este duelo Entre marcas Muy bueno Muy bien Gran Kaimani Matando uno Se está matando Mucho mutuamente Se nota mucho eso Rafael es la próxima Marca Por otro lado Tenemos a Juanjo No Rafael Uy Huyeron muy agresivo De Rafael Siendo que era la marca Muy pero muy jugado ¿Tú aburrías si es una tripla? Define Define Se ve que Aiss Está apuchando bastante agresivo Sí, Gran Kaimani Gran Kaimani Aiss está muy expuesto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien por donde vean Gran Kaimani Muy bien por donde vean Gran Kaimani Quedan 3 minutos y medio Diferencia de 2 Uy Empieza a exportar TGR Y no llegó a hacer A sobrevivir Empieza a exportar TGR nuevamente Cuidado que este equipo Maneja por racha Pero eso Uy Van a la jeep Eso está muy solo Está muy solo Es muy jugado Lo que está haciendo Muy jugado Uy Carga la papa Alex Para asegurárselo A 7 a 4 Quedan 3 minutos todavía Está muy intenso Está muy intenso Me gusta mucho como va Cabure se hace una doble Muy dinámico y muy intenso Vamos a Rafael Belim Siendo la marca por un lado Juanjo por el otro Lo pusean a Rafael Uy Rafael Mucho cuidado con Rafael Uy muy bien Rafael Y matando a Cabure Si ahora más la marca Del otro lado Salto muy bien Están empezando a aprovechar Esto para Para empezar a pujear También queda Hacer una suerte Sigilosa Pero en el chip Estaba bastante frontal De hecho Ah Está todo el equipo Está muy junto Está muy junto El equipo Pauro intenta matar La marca Con el triple de carga Justamente Cuando lo consigue Uy muy buena Granada por esta Ais Inesperada Muy inesperada Está bien De la perspectiva Del otro lado Uff Si igual De la cámara De la cámara De la cámara Ais Ais La está asegurando ¿No? Está tratando de asegurar Las kills Con que las ganabas Una forma fácil De asegurarse Mmm Despawné Un poco Como lo Tropeado Si Ahí Caimán Está muy complicado Qué raro Espawn Uy Caimán Logra pasar Muy buen timing Ahí Bueno Con el equipo Para que puedan matar Con un lado La marca Y el otro Escapar Justo a tiempo 5H Pero 1 minuto 20 Está muy complicado Para PGR Poder dar la vuelta Si si Y aparte Se sabe Es Es De Común Conocimiento Que Cuando queda Un minuto Todos se aceleran Es como que Meten Estimulante Pero En los dedos Y empiezan a A Hacer kills A lo loco Y ahora Están siendo Todos Por detrás De la marca Ya están ignorando Incluso A su compañero Equipo Que deberían escoltar Están siendo Todos A la marca Pero Por otro lado Están siendo Todos A matar A los que Están persiguiendo A la marca O sea Una persecución Ahí Caimán Matándolo De todas formas Están muy Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Muy jugado Y hay dos puntos de diferencia Nomás Ahora que pusea Todo PGR Junto Uy 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 Un punto de 3 segundos 15 segundos ¿Será que hacen algo de tiempo Y no matan a los juguetes Y los mataran justo En el momento exacto? Se hace una triple cagura Este full team Parece que definió todo Doble empate Doble empate A último momento Que mala idea Pullar ahí Que mala idea Pullar ahí Como vas a pullar así Ay 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 La verdad A no nadado A no nadado Pero ¿Cómo se resuelve esto? Continúa Doble empate Se vuelve a jugar Se vuelve a jugar Y se da triple empate Y me busco otro sistema Porque culiado Como van a empate Ese marcado Dios mío Ahí a último Se vio una Casi quínduple Fue en el último segundo Sí, sí Va que Ahí dice Va que en un toque Juanjo fue a hacer algo Ok, ok Bueno Hacemos un poco de tiempo Un repaso general de esto Impactado La verdad que impactado Como el empate ¿Cómo fueron las kills Más o menos a lo largo De la partida? De los enfrentamientos Ahí mismo le digo Estimado A todo esto Hablando de las estadísticas De cada jugador Al ser Estas Las revanchas no cuentan Ah, mira Sí, así La idea del torneo Es esa Pues no Además Por fuera de las revanchas Imagínate Un torneo Tipo Jueguen gringo Contra Brasil Y juegan doble revancha Y juegan una partida más Y nada Es súper desigual Pero En todas las partidas Que juegan Por igual Juegan todos tres modos Así que esos tres modos Son los que se cuentan Los que se contabilizacionan Claro Claro, claro ¿En el mismo mapa Tiene que ser esto? ¿No se puede Cambiar un poco Para ver si cambia El 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 Resultado Es que de hecho no Porque la idea es justamente Que tenga Mismas oportunidades Ambos equipos Y no Después por un cambio de mapa Ah, no No, pues por un cambio de mapa Que le venga bien a un equipo El otro que Totalmente en desventaja ¿No? Zeta Wolf Así que nada Así que nada Desempate Esperemos que sea Desempate final ¿No? Final de los finales Esperemos Muy intenso Muy intenso Esto Actualizo Zeta Wolf ¿Estás por ahí vivo? Compañero Compatriota Un poquito tarde Jugaron Captura la bandera Ganó App vs Contra PGR 6 a 1 Ganó App Después el segundo modo de juego Lo ganó App también Por una diferencia de Tres pilotos nada más Y jugaron marcado para morir En Ciudad Ángel Lo empataron Jugaron otro Lo empataron Y ahora van a jugar Por tercera vez Marcado para morir Está muy equilibrado esto Así que Sí, sí Esto ya define todo Olvídense de otro sistema De revancha ¿Se ven a jugar A mi mapa igual? Sí, sí ¿O es el juego que se puede poner? Claro Es que Es lo más justo Que en realidad Porque si ambos equipos empataron Es porque realmente es justo Y de hecho empataron dos veces Así que Más justo que eso Echale agua Ahora Llegar en empataron una tercera Más justo que eso Echale agua Desmeclate Si te respranen Una, boludo Haces bien Llamándote Esperen Gracias, bro Ok, sí Ok ¿Están todos listos entonces, muchachos? ¿Alguna información de Ice? Ice Dijo O sea, le dije que hiciera la batiseñala Ahí cuando estén Pero todavía no están La batiseñala Sí, sí La batiseñala es Chuchun La chuchun La chuchunización Dejo ahí La chuchunización De una Ahí volvió, ahí volvió Ahí está Guarda, guarda, guarda Sí, sí Bueno, ¿estamos todos en espectadores, muchachos? Yo estoy Sí, mi rey Sí, maestro Sí, titán De una Esperemos que esto sea el desempate Pero final de los finales finalosos, eh Por favor Sí, sí Qué duro Muy equilibrado No esperaba que fuera tan equilibrado realmente Y más que nada El modo de juego Esto los condenó mucho Al equipo de De app Que habían ganado Otros dos modos de juego Sí, sí Bajo de 54 minutos de partida ya Llevan bastante, eh Cuando lo normal Vendría siendo 40 Llevan 54 Así que Perfecto También capaz Depende de cómo estén acostumbrados a jugar Puede representar también Un desgaste Mental Desgaste Obvio Porque es complicado Estar concentrados Full concentración por una hora Es complicado Es algo muy complicado hacer Bueno, tenemos a Rafael Belín por parte de la QR de como barcado Y a Juanjo por el otro Es Juanjo que se va para el fondo del mapa A parte de un Kabure que arranca con un partido muy agresivo Uh Muy agresivo el comienzo de app Sí, sí, sí Parece también ser Una buena decisión Empezar así de agresivos Marcar una buena diferencia Al principio ¿Se mata? Sí ¿Se mata? ¿Se mata para represear en un punto alejado? Están ambos Juegos haciendo la misma estrategia, ¿no? Ambos equipos en realidad Muy inteligente también Para evitar tener que jugar En zonas que sean muy comprometedoras Guarda ahí con PGR Hizo unas buenas kills Están empezando a pushar lentamente hacia la marca que es Kabure Guarda que mataron a él Vigo Kabure solo Vigo Kabure solo Está empezando a correr Corre, 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 Kabure Y están los 3 Muy complicado No, sí, estaban los 3 Ahí él corriéndolo Muy, pero muy agresivo el ataque del PGR Salió bastante bien por lo visto Y ahora saben que al próximo SAI Se lo están dejando vivo por ahí Se van a matar Muy bien, muy inteligente Sí, sí Bastante inteligente Muy inteligente Es una muy buena jugada eso Es muy importante también Aprenderse el orden de las maracas Y poder jugar también con eso Sí, puede ser un patrón que es espejo Es siempre espejo Sí, sí Y acá está el claro ejemplo de cómo se aprovecha Es una parte más bichos de lo que es esta modalidad de juego Vamos, si no, si en dos partidas todavía no Si en dos partidas todavía no se acostumbran Uff Ya empiezan a agarrarle manias a algunas cosas Y es un detalle que no se me hubiera ocurrido Por un buen tiempo No había olvidado incluso de esa estrategia de esperar A la tercera marca Va 2 a 2 2 a 2 ¿Te mata a cabuna a coronado? Sí, sí Sí, depresado Lo estaba puchando muy fuerte ahí Si no se hubiese suicidado ahí Uy, se ha ganado Lo siento yo Yo creo Muy posible Guarda, Juanjo Está muy complicado Juanjo Se ha notado a Ace Juanjo está muy... Ah, muy a coronado Juanjo Está apenas escapando Con las pocas Con lo que puede Eso que ni es ni la marca No, pero es un infiltrado para matar a la marca Ahí se ve como... Ahí le considero ser un gran considerado daño a Caimán Le puchan 2 a Caimán Juanjo muere Uy, muy bien por Ace Muy bien por Ace Estuvo a 3 a 2 hasta el momento Por favor del equipo de Aps Guarda Guarda Que Aps empieza a sacar ventaja Sí, sí Esperemos que no se repita la misma historia por tercera vez Aps saca ventaja Después muere Y PGR reactiva al final Por favor que no Por favor que no Que se defina muy bien Tienen que empezar a reactivar ahora Así consiguen igualarlos Y superarlos Aunque superarlos Sería lo ideal para ellos Un poco obvio el razonamiento Pero entendible Uy, Uy, Uy Esa kill Esa kill Como se infiltró Sí, Kabure lleva 2 kills Así a marcas Uy, la triple de Kabure Mucho cuidado con esa triple de Kabure Muy bien Kill de marca y triple kill Sí, Kibri y Rey Muchas gracias En eso estamos En eso estamos Guarda que el Kabure ahora es la marca Kabure mata Panela Jipresado Uy, muy bien Gran Kaiman Gran Kaiman Kabure no puede con todos Kabure no puede con todos PGR roba muy junto y muy activo Se complica hasta De los mejores jugadores Casi eliminada Ahí fue nuestra estrella Gran Kaiman Estrella Vuelvo loco Uy, Uy, Uy Se mató con la granadita en la mano Parece que eso le costó el punto, ¿no? Le costó el punto, literalmente Van matando 3 marcas Y van 4 puntos El equipo de PGR No se llegó a matar a tiempo, Ice Mmm, Rafael, veo que se está sumando demasiado Se arriesgó demasiado, Rafael, ahí También podemos ver que Gran Kaiman Es el único que está haciendo las eliminaciones De las marcas Sí, sí Mientras que en up Ya tienen una especie de división No sé si de las tareas sucederá por casualidad Se ve que rinden más así, ¿no? Tipo que Juanjo es mejor siendo marca Y huyendo Y ahí sí Kabure me yendo a matar Ay, guardo con Juanjo Que se quedó de FK Mucho cuidado con Juanjo Juanjo, no te murmuras Por favor Eh, Fran, tipo Si uno carga la granada por más de 3 segundos Y tipo Se queda en el piso Cambiando la granada ¿Eso cuenta como infracción de regla? Cuenta, pero en cuanto Va a ser más bien alertado Que infracticionado Bueno, hablabas tú Es que tipo Porque Son infracciones leves Sí, Fran O sea, Fran Rafael Cargó la granada dos veces Ya así tipo Estando por solo varios segundos Por mucho más de 3 segundos Pero por sí Creo que Juanjo está Está FK Hace ya más de un minuto Y no estaba pudiendo aprovechar PGR, ¿no? Hablando de aprovechar Gran Gaimon Está haciendo una PC Silenciosa Avanzando por el carril Derecho Ahí vengo, 2 segundos Invitado al grupo Juanjo Ahí vengo Mmm Voy a dejar un minuto Eso no hay, ¿no? Dale, dale Llevamos una hora ya de encuentro Que no se esté laggando Parece que Sponjo Tiene un problema De pantallazo negro En el momento menos oportuno posible Ahí, se salió Va Igual puede Va a reconectarse Sí, sí ¿Puede? Puedo reiniciar el juego Sí, sí A Alex Igual le pasó Eso en delante Cuando estaba jugando privado Sí También me acuerdo En la final De Spice Spice Contra Up Acabure Ah, sí, acabure La mitad del segundo tiempo La suerte Creo que es Un minuto que sea tan común Pero se ve que se está repitiendo bastante Sí, sí A mí tampoco A mí tampoco Uff Ahora solamente queda ver Cómo pueden aprovechar los de PGR Este momento Donde son Diferencia numérica Del mismo tiempo Mmm, las faltan Muy bien, acorralado ahí Uh, sí, está Un minuto Un minuto Vamos, PGR Dos minutos todavía Tres marcas Un jugador menos La tienen La tienen Sí, tienen bastante posibilidad La cosa es saber aprovechar esa oportunidad Sí, sí Se ve como la estrategia de Up Es mantenerse bien pegados Mientras que el Las de PGR No están Haciendo eso Yo creo que si Van en un pulle agresivo En los tres puntos Consiguen No solamente eliminar la marca Sino también al Guarda Guarda, Caimán Ah, y casi se hace la dos Sí, sí De Caimán Sí, ya se ve igual Ya está sacando Y se está uniendo Juan Eh, ponga Queda un minuto Ah, se ve muy oscuro el panorama Uy, se teleguió Fran Uy, se teleguió Un minuto Ahí está cargando Juanjo Sí, cargó Juanjo Uy, tres 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 de diferencia Otro ahí con un minuto En las anteriores partidas Siempre era diferencia de dos Entre dos y tres ¿La conseguían remontar? Sí, pero igual Eso está complicado Se ve Se ve muy complicado Sí, sí Se ve muy complicado Para el equipo de PGR Los jugadores Uy, no empiezan a morir PGR Ah, me huele Este equipo se está muy quebrado Uy, Rafael Pujo Ah, sí, sí Muy buen duelo Muy buen duelo Creo, apostaría Que fue de los mejores duelos Que tenemos hasta ahora en el torneo No, apostaría Sí, sí, estuvo muy peleado Bueno, para Y el mío fue mejor Nah Bué No, no Muy buena partida Bueno Se ve como R Bajó Al esquema de perdedores Esto no implica Que haya perdido El torneo Sino que Bueno Va a tener que esforzarse Un poco más Para conseguir la victoria Y ya pasa A la siguiente ronda A las semifinales Ya son Eh, sí Correcto Están pasando a semifinales Actualmente Con esto Así que Muy bien Con el equipo de APA Ya pasa a semifinales Recordemos semifinales Del esquema de ganadores No semifinales generales Del torneo O sea que Le faltará después Ganar Jugar contra El ganador Del esquema de perdedores Que nada Ahí Ian Puede ir desarmando La sala Por favor Sí, sí ¿Alguna ocasión Te cortaré la grabación Fran? Nada Estuvo muy intenso Ah Que nada Que no se haya dicho Hasta el momento En verdad Muy buena Y capaz Unas oportunas E inspiradoras Palabras de Carlos Puedan ayudarnos A cerrar Este Esta pequeña transmisión ¿Para qué mierda Entró? Bueno Falleció Bueno El fallecimiento Como cierre De este De este video Vamos a pedir un minuto De silencio Para Wolf Para el control De Wolf Ahí va Ahí va Ahí va Eso es lo que voy a decir Excelente Ok Bueno A falta A falta De Joaco Voy a decir Su famoso cierre Chau Ya está Ya está Bueno Corto Lo que voy a decir Lo que voy a decir Gracias.